de nosotros. Tito, ve tranquilo, ve que te bendiga, Dios. Camino al cementerio, ¿cuánta gente asistió? Despedían a Roberto, de este mundo ya partió. Vaya mi hijo en calma, ya su tiempo se acabó. Ahora queda descansando en las manos del Creador. Las palabras de su padre, rompiendo en llanto estaba. Le encomendaba al Eterno que a su hijo le cuidara. Roberto fue un docente, fue un querido paisano. Sus amigos lo recuerdan como amigo, como hermano. Solo recuerdos quedaron, la secundaria está ausente. Sobre la radio recuerdos, en Apáxtla bien presentes. Adiós me apáxtla guerrero, tierra que me vio nacer. Todo está confundido, no lo pueden entender. Sobre montañas videos, repartías por doquier. Se te recuerda a Roberto, Ramírez, Jaimes, has de ser. Sobre las calles de Apáxtla, caminando hasta el panteón. Con música despidieron a un grande de la región. Sobre las calles de Apáxtla, caminando hasta el panteón.